¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kutaru con un nuevo video al canal Y esta vez estamos con un unboxing de un juego llamado Rally Que nos llegó ayer en el cumpleaños Y la verdad que estoy muy feliz porque este juego es de carreras Y un día a la semana lo vamos a probar ¡Exactamente! Así que lo vamos a abrir y también a proceder Bueno, tuve un problema con el plástico del juego Pero ya lo saqué ya Así que lo vamos a abrir Sí, y disculpen por ese detalle Lo iba a hacerlo grabando Pero como no resultó Estaba muy... Estaba muy apretado la verdad Aquí está el juego Ahí para que se vea en cámara Y hacerlo con mucho cuidado Sí, parece que el plástico está como... Sí, como que se siente que está como... Muy pegado Uff, sería bacán el juego Sinceramente En la parte de atrás dice que vas a tener una linda experiencia Y tiene para jugar de dos jugadores Uff, eso es bueno Sí Vamos a ver el disco Ah, y pensaba que iba a haber manual Uff, en serio Hermoso Sinceramente Ahora sí Lo vamos a jugar Hay que esperar la semana Y listo Vamos a cerrar la cajita Y lo vamos a colocar En el coso donde se meten los juegos de la Playstation 4 Pero decidí sacar una que estuviera vacía Para que pudiéramos... Verlo ahí Así que... Nos estaremos viendo mañana En el stream de Donkey Kong Country 2 Porque hoy no se va a ver Porque surgió algo Entonces... Para avisarles Bueno Muchas gracias chicos Se le agradecen a todos Y no olviden dar su lindo pero épico like Para más contenido Y aquí Mamoru Kotaru se despide Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños otakus Adiós Adiós Adiós